Cuando el RMS Titanic se hundió tras estrellarse con un iceberg, el 14 de abril de 1912, cientos de personas fallecieron en las aguas heladas del norte del océano Atlántico. Una de las razones principales por las que todas estas personas debieron quedarse allí esperando un rescate en aguas de menos 2 grados centígrados, una temperatura que se cobraría muchísimas vidas antes de que llegara la ayuda, fue que el Titanic no contaba con suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros. Solo había 20 y se necesitaban 60 para transportar a todos a salvo. El número limitado de botes se debió a las quejas de que la cubierta se veía demasiado desordenada con todos ellos en el barco. Peor aún, los primeros botes salvavidas utilizados después de la colisión no estaban llenos ni siquiera hasta la mitad, lo que pudo haber salvado muchas más vidas. Quizás estas pobres almas habrían sido rescatadas de las aguas heladas mucho antes si los barcos que pasaron cerca del lugar del choque del Titanic hubieran visto las bengalas y las otras señales de ayuda enviadas. Pero muchos no lo hicieron a causa de un fenómeno conocido como refracción de la luz. Esto también podría explicar por qué los vigías del Titanic no vieron el iceberg hasta que fue demasiado tarde. Sin embargo, hay otras personas que sostienen que se debió a la ausencia de binoculares. Estas personas no tenían la llave para ingresar el gabinete en el que se almacenaban todos los binoculares, ya que el único sujeto que la tenía, el oficial segundo David Blair, había sido reemplazado a último momento y había olvidado entregarla. Si la tripulación hubiera contado con binoculares, quizás se habría notado el iceberg con tiempo suficiente como para cambiar el curso y evitarlo. Además, el barco se movía a una velocidad mucho mayor a la que debía respetar. La razón es que el dueño del barco, White Star Line, no quería atrasarse con los horarios. De hecho, quería adelantarse y sorprender al mundo para salir en las primeras planas de los periódicos. Si el Titanic hubiera navegado a una velocidad más segura, quizás habría tenido tiempo para desviarse del iceberg, por más que lo hubieran visto algo tarde a causa de la falta de binoculares. En fin, hubo toda una serie de eventos desafortunados que llevaron a la colisión del barco y al hecho de que muchas personas no fueran rescatadas, sus cuerpos tampoco se recuperaron. Entonces, regresemos a la pregunta. Una teoría sostiene que los cuerpos se perdieron en el mar. Unas horas después del hundimiento del Titanic, una tormenta enorme azotó el océano. Las corrientes y los vientos pudieron haber arrastrado muchos cuerpos hasta 80 kilómetros del sitio del choque. Eso explicaría por qué los primeros barcos que llegaron a la escena no los encontraron. Eva Miriam Hart tenía solo 7 años cuando abordó el Titanic con sus padres. Según Eva, su madre no pudo dormir todo el tiempo que estuvo a bordo porque había tenido una muy mala premonición sobre el viaje. Mientras el Titanic se hundía, el padre de Eva corrió hacia su cabina, envolvió a Eva en una manta y colocó a su esposa e hija en el bote salvavidas número 14. Lo último que le dijo a Eva fue, Toma la mano de mamá y sé una buena chica. Eva pasó a hacer muchas cosas a lo largo de su vida. Fue una cantante en Australia y una activista muy abierta cuando se trataba de temas del Titanic. Incluso escribió una autobiografía llamada La Sombra del Titanic, la historia de una superviviente. Una persona con la que Eva Hart probablemente tenía con quién hablar era Joseph Bruce Ismay. Bueno, ella y muchos otros. Ismay fue presidente de White Star Line, la compañía que operaba el Titanic. Estaba en el barco esa noche, sobrevivió al hundimiento y fue rescatado en el bote salvavidas C. Al llegar a los Estados Unidos, recibió un montón de críticas por abandonar el Titanic mientras todavía había mujeres y niños a bordo. Después del Titanic, intentó vivir una vida tranquila fuera del centro de atención. Continuó tratando en asuntos marítimos, aunque no tanto con líneas de pasajeros y más con la marina mercante británica. El tenista profesional Richard Norris Williams estaba a bordo del Titanic con su padre. Dado que los botes salvavidas, como muchos saben, estaban reservados para mujeres y niños, estos dos muchachos tuvieron que valerse por sí mismos en un barco que se hundía. Al principio les fue bastante bien, pero una vez que el barco se hundió lo suficiente como para dejar a los pasajeros restantes flotando en el agua, una enorme chimenea se derrumbó y se estrelló en la superficie del agua. Tal vez fue para coincidencia o algo más, pero la ola resultante llevó a Richard hacia el bote salvavidas A, por lo que se subió. Desafortunadamente ese bote salvavidas estaba tan lleno de agua helada que los pasajeros tenían que ponerse de rodillas. Estos sobrevivientes luego fueron trasladados al bote salvavidas número 14, pero el daño del agua fría ya estaba hecho. Williams se congeló en las piernas. Una vez a bordo del Carpathia, los médicos recomendaron amputar ambas extremidades inferiores, pero la estrella del tenis no sufriría nada de eso, por lo que hizo ejercicio todos los días y sus piernas se recuperaron lentamente. Incluso continuó su carrera en el tenis, se convirtió en medallista de oro olímpico y sirvió en el ejército. Más tarde se convirtió en un exitoso banquero de inversiones y presidente de la Sociedad Histórica de Pensilvania. Entonces, ahora es tu turno. No, no de hundirte en el Titanic. Quiero decir, ¿qué historia te conmovió más? ¿Por qué la gente no intentó treparse al iceberg para salir del agua? Porque este era demasiado resbaladizo. Bien, gracias por acompañarme hoy en El Lado Genial. Pues verá, ¿hay más? ¿Cierto? Volvamos a nuestra historia. Al principio, esta parecía ser una solución fácil, pero cuando comencé a investigar, encontré algunos problemas logísticos que la convertirían más bien en una pesadilla congelada que en un bote salvavidas congelado. ¡Eh! Una pesadilla congelada. ¿Alguien más de pronto quiere ver a Elsa pelear con Freddy Krueger? Nadie se robe esa idea. Creo que acabo de encontrar mi boleto de entrada a Hollywood. Mientras tanto, hablemos de las pendientes, las de hielo para ser más específicos. Probablemente no necesitas que te diga que un iceberg no es solo un cubo gigante de hielo en el océano, sino que es esencial hacer una distinción entre un témpano de hielo y un iceberg. Dejaremos las escapadas de hielo para otro día. Un témpano de hielo, deletreado T-E-M-P-A-N-O, es una masa de hielo plana que se encuentra a la deriva en el océano. Al igual que los icebergs, son el resultado de la ruptura del hielo del Ártico, de una plataforma más grande. Pero ahí es donde terminan las similitudes. Un témpano es bajo, plano y relativamente poco profundo, mientras que un iceberg no es ninguna de esas cosas. Puede que hayas oído la expresión punta del iceberg. Bueno, la imponente aguja congelada que conoces y temes es solo una pequeña parte de la masa del iceberg. La mayor parte de un iceberg se encuentra bajo el agua y esa es la parte más peligrosa para los barcos que pasan. Chocar con un trozo gigante de cualquier cosa nunca es bueno. Pero cuando el daño está bajo el agua, las cosas van de mal en peor bastante rápido. Los témpanos de hielo pueden ser peligrosos, pero lo preocupante con ellos es que un barco puede quedarse atrapado o ser aplastado entre los dos de ellos en vez de un hundimiento total. Esta es solo una posibilidad real cuando se está acercando o dentro del círculo polar ártico. El Titanic pudo haber estado en el Atlántico Norte, pero no tan al norte. No, el Titanic chocó contra un iceberg y si miras cualquier otra foto de un iceberg, verás que puede llegar a ser bastante empinado. Claro, algunas pueden ser escalables, pero otros no son más que meros escarpados alcantilados de hielo. En el mejor de los casos, sería como escalar una montaña, en el peor, un alcantilado congelado. Hay varias imágenes que pretenden mostrar al iceberg que hizo el acto, pero lo más probable es que el culpable sea este de aquí. No sé ustedes, pero eso no me parece como una escalada fácil. Ahora imagina tratar de lograrlo en la oscuridad usando solo tus manos y tal vez un poco de cuerda y rodeado de más de mil personas confundidas y con mucho frío. Y ni te imagines por un segundo que eso sería una evacuación ordenada. Recuerda, mientras que la falta de botes salvavidas era un gran problema para el Titanic, uno mucho más grande era el hecho de que más de la mitad se fueron solo parcialmente llenos. Si eso pudiera suceder, ¿en serio crees que la tripulación sería capaz de mantener el orden, mientras que un número de pasajeros del tamaño de un pequeño ejército se suba a una resbaladiza pila de hielo? ¿Acaso la gente siquiera estaría dispuesta a darle una oportunidad a eso? Recuerda, el Titanic no se hundió justo en el momento en el que hizo contacto con el hielo. En realidad, le tomó dos horas y cuarenta minutos hundirse. Entonces, ¿cómo sería un escenario Titanic moderno? Bueno, un buen ejemplo podría ser lo que sucedió durante el desastre del Costa Concordia en 2012. Claro, este naufragio ocurrió en las cálidas aguas del Mediterráneo y el Concordia golpeó una roca en lugar de un iceberg. Pero las consecuencias fueron lo suficientemente similares como para hacer algunas comparaciones. La historia completa es la siguiente. El crucero italiano pasaba cerca de la isla de Giglio cuando chocó con el borde de una meseta submarina. Creyendo que conocía el canal lo suficientemente bien como para navegar solo, el capitán había desactivado la alarma de colisión para el sistema de navegación a bordo del Costa Concordia. Más tarde, se reveló que había numerosas distracciones en el barco, como la presencia de la novia del capitán. A diferencia del Titanic, el Concordia tenía botes salvavidas más que suficientes para sacar a todos de forma segura. Desafortunadamente, ninguna reforma política puede compensar por completo el error humano y la mala comunicación. Y el incumplimiento de los procedimientos de emergencia retrasó la evacuación en más de media hora. Cuando se dio la orden de abandonar el barco, el Costa Concordia ya estaba comenzando a hundirse tan severamente que la tripulación no pudo lanzar muchos de los botes salvavidas. Cuando las olas se asentaron, 33 personas perdieron la vida y otras 64 resultaron heridas. Tan malo como fue eso, las cosas podrían haber sido mucho peores, ya que la ubicación de la colisión de Concordia le hizo a los pasajeros y a la tripulación una serie de favores inesperados. Para empezar, estaban a la vista desde tierra cuando ocurrió el accidente. Esto significó que la ayuda llegó razonablemente rápido una vez que el capitán envió su SOS. De hecho, con la ayuda de sus chalecos salvavidas, muchos pasajeros pudieron nadar hasta tierra firme. Nadie estaría nadando muy lejos si hubiera chocado contra un iceberg en el Atlántico Norte. Cuando el Titanic se hundió, estaba a unos 644 kilómetros de tierra firme y el agua estaba a menos 2 grados centígrados. La buena noticia es que en el mundo moderno, las cosas podrían nunca haber llegado a ese punto. Si el Titanic hubiera golpeado el iceberg hoy, la Guardia Costera habría desplegado una pequeña flota de barcos y helicópteros para ayudar en la evacuación. No solo eso, sino que cada barco en el área habría hecho una línea recta hacia sus coordenadas en el momento en que se envió al mensaje de SOS. Con un comandante competente que supervisa una evacuación organizada, este Titanic moderno podría no considerarse en absoluto un desastre. Por otro lado, Costa Concordia muestra lo que puede suceder cuando se ignoran las precauciones de seguridad.